¡Hola mis gallitos Bartolitos! Bienvenidos a un nuevo video. Prepárate porque hoy veremos 5 personajes de Sonomaly captados en cámara. A ver todos los que están viendo este video, ¿Quién de ustedes todavía no deja su like? Yo. ¿Quién más? Yo. ¿Hay algún otro? Yo. Muy bien, ahora sí comencemos con el video. Un hombre estaba regresando a su casa después de un largo día de trabajo, cansado pero aliviado de estar cerca de su hogar. Mientras entraba al estacionamiento, algo extraño llamó su atención. En medio del camino de la nada apareció el aterrador personaje de Sonomaly. Tenía un cuerpo alargado, ojos completamente negros y dientes puntiagudos que brillaban bajo las luces del coche. El hombre se quedó paralizado por un momento, sin saber si avanzar o retroceder, mientras Sonomaly lo observaba fijamente, inmóvil pero inquietante en la oscuridad del estacionamiento. Vamos a entrar aquí y ver si podemos encontrar a Riley, la nueva emoción. Es tan creepy, es tan asombroso estar aquí. ¿Ves eso? Es literalmente justo ahí. Como justo ahí. Hay algo blanco en el grado, hermano. Yo, ¿qué es eso? Parece que se ve como los slides de Riley, hermano. No me digas que es Riley. Unos días después, el mismo hombre decidió regresar al estacionamiento donde había visto a la extraña criatura. Esta vez, bajó caminando, decidido a encontrar de nuevo al aterrador personaje. Revisó cada rincón, buscando cualquier señal de Sonomaly. Mientras avanzaba por las sombras, el aire se volvió más frío y justo cuando estaba a punto de darse por vencido, de pronto allí estaba. Sonomaly apareció de nuevo, con su cuerpo alargado, ojos negros y dientes puntiagudos. El hombre retrocedió con el corazón latiendo rápidamente, recordando el miedo que había sentido la primera vez. ¿Hay alguien ahí? El trail parece que van a ir a este lado. Quizás tengo que ir a este lado. Un sujeto estaba en el estacionamiento, buscando su coche para conducir e ir de compras al mercado, cuando de repente, al pasar cerca de una pared, se topó con algo aterrador. Allí entre las sombras estaba el personaje de Sonomaly, con su cuerpo alargado, ojos completamente negros y dientes puntiagudos. El sujeto se quedó paralizado por unos segundos sin poder creer lo que veía. Y luego, con el corazón latiendo rápido, decidió retroceder lentamente antes de correr hacia su coche lo más rápido que pudo. Bro, hold on, I just saw her, dude. Okay, okay, I'm in the car, I'm not getting out of the car right now, bro, screw that. Insanity? Was that you? Bro, we just saw, she's right behind this corner, guys. Okay, I'm gonna go, okay, three, two, one, and... Oh my God, oh my God! Wait, there's no one there. Oh, wait, wait! Oh my God, another slipper! Dude, I think that's... Oh my God, oh my God! Wait, there's no one there. Oh, wait, wait! Oh my God, another slipper! Dude, I think that's... Había un hombre que una noche escuchó unos ruidos extraños que venían desde la cochera de su casa. Intrigado y un poco nervioso, decidió bajar al sótano para investigar qué estaba ocurriendo. Cuando llegó al estacionamiento, el sonido se hizo más fuerte, como un susurro escalofriante. Entonces, al girar hacia un rincón oscuro, se topó con Zunomali, una criatura con un cuerpo alargado, ojos negros como la noche y dientes afilados que brillaban en la penumbra. El hombre se quedó congelado por un segundo, sin saber si salir corriendo o seguir observando a la aterradora criatura. Just right there. Hello? Anyone there? Guys, I'm telling you, I just saw something. There's no one here anymore. Hello? Whoa! Holy crap, did I see that? Yo! He just freaking ran by. Un hombre decidió pasear por el bosque durante el día, disfrutando del paisaje tranquilo y los sonidos de la naturaleza. Después de caminar un rato, pensó que sería buena idea sacar su dron para grabar algunas escenas del hermoso lugar desde lo alto. Todo parecía perfecto hasta que, de repente, en las imágenes que capturaba el drone, vio algo extraño. Allí, parado en medio de los árboles, estaba el aterrador Zunomali, con su cuerpo alargado, ojos negros y dientes puntiagudos que sobresalían. El hombre no podía creer lo que veía y comenzó a sentir un escalofrío recorriendo. Anybody's playing? Oh, there is. Is there somebody playing? No, there's nobody playing on this soccer. Whoa, this looks like such a good soccer field right over here. Okay, there's another baseball field. There's two baseball fields? Whoa, there's one right there and one right there. And now, what other sports do you think she's gonna try to play? She might try to play baseball. Whoa, it's granny! Yo, do you see her? Oh my God, what the frick? Yo, my signal's gone. Oh my God, my signal's gone. Yo, I just saw a freaking granny, she's inside. Guys, I don't know what that is, but it looks so freaky. I need to get out of my car. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte. Además puedes ir viendo mis otros videos. Nos vemos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!